Oh no ¿Quién diría que por la distancia Podríamos estar juntos? Nunca perdí la esperanza Caminábamos juntos, besos y charlas Regresábamos tarde, sexo en casa Voy a contar cómo es que eso empezó El 19 del 1 del 15 esto inició Nadie miraba lo que en ti miraba yo Una niña tan hermosa que Diosito me mandó Loco, me tienes demasiado loco Cada que me alejo tú das vueltas en mi coco Me diste una hija preciosa así como tú Y sé que en esto yo nunca me equivoco Tienes demasiado loco Cada que me alejo tú das vueltas en mi coco Me diste una hija preciosa así como tú Y sé que en esto yo nunca me equivoco Poni chula para mí, es noob y tierno para ti No me siento nada mal si contigo estoy feliz Quiero que sigamos juntos hasta el fin Y si me preguntan les digo que contigo soy feliz aquí Después de tantas caídas de no verme un par de días Siempre sabía que tú eres mía Solo quería estar a tu lado el resto de mi vida Y que me sigas amando como lo haces hoy en día Loco, me tienes demasiado loco Cada que me alejo tú das vueltas en mi coco Me diste una hija preciosa así como tú Y sé que en esto yo nunca me equivoco Tienes demasiado loco Cada que me alejo tú das vueltas en mi coco Me diste una hija preciosa así como tú Y sé que en esto yo nunca me equivoco Prometí estar junto a ti Poni de aquí no me voy Sé que te hago reír Que lo mismo sea hoy Piel con piel Tus besos dulces así como miel Tú eres el tesoro que quiero tener Y en ti me gané la loto No te voy a perder Gracias por hacer el esfuerzo de venir a estudiar Cuando nos gradamos algo que no voy a borrar Ahora te tengo mujer Y siempre, y siempre, y siempre yo te voy a amar Loco, me tienes demasiado loco Cada que me alejo tú das vueltas en mi coco Me diste una hija preciosa así como tú Y sé que en esto yo nunca me equivoco Loco, me tienes demasiado loco Cada que me alejo tú das vueltas en mi coco Me diste una hija preciosa así como tú Y sé que en esto yo nunca me equivoco Eso es para ti mi Poni Karina Te amo Chao de parte de Snoopy Eddie Yeah Yeah Amén.